¿Qué es el convenio? Este convenio no es para que queden los papeles únicamente, sino que ya venimos trabajando. El convenio vendría a ser algo más para comprometernos, por realidad, pero ya venimos trabajando hace bastante tiempo con todo lo que el Ministerio de Seguridad, con la parte de... con la policía. Tenemos en cada lugar, en cada área nuestra operativa, también está la policía regional y que va a trabajar en conjunto, que ya es algo que venimos articulando. Esto es, digamos, una formalidad de algo que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo y continuar profundizando los cambios en seguridad. Y nuestro protocolo debe llevar más o menos a los dos meses de la gestión, ya lo empezamos a hacer y lo empezamos a aplicar. Porque acá lo importante no es tan solo que hagamos y firmemos y nos saquemos una foto. Acá lo importante es que esto se haga. Nosotros hemos empezado a hacer cosas antes de firmar el convenio, cosas que generalmente es al revés. Pero nosotros hacemos así porque nos parece que lo más importante es hacer y trabajar para nuestros trabajadores de la salud. En realidad este es uno de los lineamientos que se ha planteado desde el Ministerio de Salud respecto a generar políticas de seguridad en salud. Y la forma de hacer política de seguridad en salud es coordinando justamente con otros ministerios. La articulación de este convenio marco viene justamente a trabajar sobre una línea de trabajo preventivo sobre los incidentes o hechos de inseguridad que sufriría o sufre el personal de salud con una pronta respuesta por parte del 107, el 911 para que esta denuncia que realiza el trabajador de la salud no sea desestimada, llegue en tiempo y forma. Y esto genere el impacto en donde? En el Ministerio de Seguridad, Gobierno y Justicia para que en el mapa del delito hospitalario o intrahospitalario que vamos a tener, vamos a extraer los datos más relevantes justamente para poder trabajar con esta línea preventiva. Seguridad la entendemos como prevención.